Presentamos Puerta Hacia Mil Problemas. Todavía no entiendo por qué tu hermano tiene que aparecer en este lejano sitio cuando viene desde Eternia. ¡Oh, oh! ¡Problemas! Aún no veo a nadie. Los espigas avistaron rebeldes por aquí. Buscaremos hasta encontrarlo. Debemos alejar a esos ordianos antes de que llegue Adam. Y ese árbol hueco me ha dado una idea. ¡Vamos, Cole! ¡Debemos actuar rápido! ¡Hey! ¡Hola, tú, Alemania! ¡No me llames, Alemania! ¡Es cierto! ¡No debo insultar a las Alemania! ¡Muy bien! ¡Ya basta! ¡Quedas prisionero de los ordianos! ¡Ah! ¡Antes tendrás que atraparme! ¡No podrás escapar por ahí! ¡Ay! ¡Me enredaste! ¡Ey, cabeza hueca! ¡Ja, ja! ¡Solo un cobarde se oculta en botes de latón! ¿No lo crees? ¡Te atraparé, orejón! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ey! ¡Estoy atorado! ¡Muy bien, Adora! ¡Son todos tuyos! ¡Gracias, Cole! ¡Pero antes! ¡Por el poder de Graysport! ¡Yo me de hoy soy Cheetah! ¡No vuelvan a molestar a las pacíficas y hermosas podia! Vaya pajarraco, pero al menos nos salvamos. ¿Aún no? ¿Quién le explicará ahora que un búho nos tiró al pantano? ¡Oh, no! ¡Ada! ¡Qué alegría verte otra vez! ¡Qué bueno que vine! Dime, hermanito, ¿algún problema? ¿Problema? Solo vine a ver a mi hermana. No pasamos juntos el tiempo que deberíamos. El nombre del planeta es Eteria. Jamás oí de él. ¡Ay, yo sí! Muy bien, Tonguelas. Si ese lugar ha sido uno de mis malestares durante años, con el hacedor de puertas podré abrir una entrada a Eteria tan grande que podré usarla para hacer pasar todo el palacio real. Y me desharé de todos ellos de una vez por todas. ¿Y por qué Eteria? Estúpida pregunta, Modulok. Pero voy a respondértela. A Eteria la controla a Hordak. Y me es casi tan desagradable como el tal He-Man. Así que enviando la familia real hasta Hordak, será él quien se preocupe por ellos. Ya entendiste. Sigue molestando y te arranco la lengua. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. Programa el hacedor de puertas para que abra una pequeña entrada a Eteria para empezar. No puedes usar la mano. Vaya modales tan desagradables. Ahora revisemos lo que hay del otro lado. Perdón, guapa. ¿Esto es Eteria? ¡Sí, claro! ¡Hay un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. Ni siquiera Hordak tiene algo como esto. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Ja, ja, ja, ja! Es posible que Hordak me dé más por esto que esqueleto. Iré a visitarlo. Ya me cansé de ti, esqueleto. Ya me voy y me llevaré al hacedor de puertas con alguien que sí me va a apreciar. ¡Hordak! ¡Oh, malvado! ¡No me puedes hacer esto! ¡Me lo pagarás! ¡Squeleto, cuidado! ¡La puerta pronto se cerrará! ¡Ah, Eteria! ¡Ahora buscaré a Hordak! ¡Ahora buscaré a Modulok y mi hacedor de puertas! ¡Pero por dónde se habrán ido! ¡Ay! ¡Squeleto! ¡Adam! ¿Qué estamos haciendo aquí? No lo sé, pero veo que He-Man y... Y She-Ra tendrán que averiguar. ¿Eh? ¡Por el poder de Grayskull! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Yo soy He-Ra! ¡Yo también tengo el poder! Muy impresionante, ¿no lo creen? ¡Ah, sospecho que Modulok se fue por aquí! ¡No tan rápido, Skeletor! ¡He-Man! ¡She-Ra! ¡Pero ahora no quiero que me retrasen! ¡Háganse a un lado! ¡She-Ra! ¡Este regalo es para ti! ¡Un relámpago especial! ¡Espada! ¡Trápalo! ¡No puedo mover mis brazos! ¿Qué pasa? Ahora, Skeletor, cuéntanos de qué se trata esto. Mi ayudante Modulogrobó mi último invento. Un artefacto que crea pasadizos entre los mundos por los cuales podrían pasar ejércitos. Y quiere dárselo a Ordak. Así Ordak podría invadir Eterno. Lo detendremos. Para eso necesitarán mi ayuda. Sé más que ustedes de Modulok y el Hacedor de Puertas. Suéldenme y les diré lo que deseen saber. De acuerdo, Skeletor. Trato hecho. Acompáñanos. Dinos lo que sabes y habrá una tegua. Pero solo hasta que recuperemos ese artefacto. Mejor dicho, hasta que yo la recupere. ¿Y usted qué quiere aquí? Quiero ver ahora Dígale que le he traído algo bueno Algo que le parecerá muy, muy interesante Así que tú eres Skeletor ¿No quieres tomar Spoo? Es muy bueno No quiero, no quiero, guácala, odio el Spoo Ni siquiera sé qué es el Spoo ¡Fuera de aquí! Ya no soporto esto, con o sin tregua yo me voy de aquí Además debo hallar la máquina antes que Shira y Himan ¡Shira! Según lo que dijo Skeletor Modulok llegó pocos minutos antes que nosotros Si aún no ha llegado a la zona del terror Es posible que lo alcancemos justo aquí De acuerdo, andando entonces Le avisaré a Skeletor ¡Himan! ¡Shira! ¡Skeletor se ha ido! ¡Qué corta tregua! Ahora tendremos que detener a Modulok A Ordak y a Skeletor Ahora, dime qué quieres aquí Vengo de Eternia, oh Gran Ordak Allá trabajaba para alguien que ha estado a tu servicio ¡Skeletor! ¡Skeletor! Detesto a ese cara de hueso desenterrado Si llego a ponerle una mano encima ¡Lo, lo, lo! ¡Le haré esto! ¡Otra vez! Él también me desagrada, oh Gran Ordak Por eso, he venido a hacerme parte de tu ejército Y he traído conmigo un regalo Un invento Que creará una puerta entre Eteria y Eternia Tan grande que puedas enviar Toda una flota de naves aéreas Que invada y conquiste a Eternia ¿Conquistar Eternia? Oye, eso me divertiría Has hecho bien, Modlock Puedes considerarte desde ahora parte de los ordianos Me siento honrado, Ordak Solo hay un detalle ¡Skeletor! Tal vez me siguió hasta Eteria por la puerta que yo usé ¡Skeletor! En Eteria me parece excelente Podré invadir Eternia y lanzar mi venganza contra Skeletor Todo al mismo tiempo ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde se iría, Modlock? ¿Por dónde se iría, Modlock? ¿Por dónde se iría, Modlock? ¡Muy amor! No me amenaces, Skeletor Nada puedes hacer Yo tengo el Hacedor de Puertas Con él voy a invadir Eternia ¡Por fin! ¡No! No puedes invadir Eternia Eternia es mía, mía y mía No lograste nada Nunca verás nada con ese pobre bastoncito Ni siquiera intentaba alcanzarte, Ordak Quería ponerte debajo de ese puente para hacerte esto Observa Estos cables no me detendrán No, pero te demorarán Te demorarán un poco mientras yo digo Chaito Te aplastaré, Skeletor Ya me cansé Preparen el Hacedor de Puertas Llamaré a Shadow Weaver y los tanques para evitar más interferencias Invadiré Eternia ¡Ahora! La línea de poder está conectada, Gran Señor Puede empezar cuando lo desee ¡Excelente! Ordak a la Gran Flota ¡Están en posición! Todo está listo, Amo Ordak Solo esperamos la señal Ya no los haré esperar más ¡Ahora, Modulok! ¡Vemos la puerta! ¡Vamos a cruzar! ¡Próxima parada, Eternia! ¡Por fin! ¡La invasión de Eternia está cercana! Lo siento, Ordak Cerca, pero no lo suficiente Llegas tarde Mi flota ya está en camino a la puerta Y mis tanques robot no dejarán que ustedes se acerquen ni un milímetro ¡Eso lo veremos, Ordak! ¡Lo tengo! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Qué divertido! Volvamos a hacerlo otro día ¡Espada al lazo! ¡Gimán y Shira contra Ordak! ¡Vaya que a tiempo! Podría ayudarles Podría estar con ellos y no en su contra Podemos derrotar a Ordak juntos No, mejor me espero a ver quién gana Me parece que ya se te acabó la cuerda, Ordak Aún no, Shira Con energía saldré adelante Y de energía quiero un gigante ¡Excelente! ¡Usa la electricidad para ser un electroide! ¡Eso acabará con los entrometidos! ¡Pero Ordak, eso afecta al acedor de puertas! ¡No me molestes con detalles! ¡Piloto de la Ordak, cruce la puerta rápido! ¡Y Ordak, estamos cerca! ¡Gimán! ¡Escucha! ¡Deja que te capture! ¿Qué? ¡Recuerda! Esta cosa no tiene vida real Es solo electricidad bajo las órdenes de Shadow Weaver Y la electricidad tiene dos polos El positivo y el negativo Y si juntamos nuestras espadas Habrá un cortocircuito Y un buen estallido ¡Ya está! Sobrevoltaje, cortocircuito en la máquina ¡Flota! ¡Regresen! La puerta se salió de control ¡No sabemos a dónde llegarán! ¡Demasiado tarde! ¿Dónde está la flota? En cualquier sitio Del otro lado de la galaxia Sin el acedor de puertas ¡Bah! Quedó destruido ¿Y qué haremos otro? No, no puedo Usé minerales raros No puede duplicarse Era único ¡Único! En ese caso Dejas de ser científico oficial de los hortianos Y serás cocinero Hasta que yo lo ordene Ahora me voy de aquí ¿Saben? A veces nada bueno resulta De ser tan malo Prepárense los dos Voy a abrir el camino De regreso a Eternia Muy bien, son cerezo ¿Esta fue tu visita tranquila? Que sea en otra ocasión Bien, hora de irnos ¡Hasta la próxima! ¡Zape, zape! Bueno, ahora tú esperarás que te llevemos con nosotros a Eternia ¿No, Skeletor? Y aceptar un favor de ustedes Están como operados del cerebro Como tú quieras Vámonos, Batucar ¡Adiós! Bien dicho ¡Adiós! No quiero sus puertas Me voy a hacer una un día Gordak prometió un aumento de sueldo al que captura a Skeletor Pensándolo bien Si esta puerta ya está aquí ¿Qué estoy esperando? ¡Adiós! ¿Qué será? Las órdenes no decían capturar a Sheena Así que es mejor que nos vayamos ¿Verdad? ¿Qué? Ni siquiera tuve que mover un dedo Y hablando de irse ¿Quién sabe a dónde se fueron los ordianos? Tal vez no lo sabré hasta que logren volver Dentro de unos años Mientras tanto ¿Quién sabe? Tal vez hasta estén entre amigos ¿Sabes? Algo me hace pensar que esto no es Eternia Hola, soy Loki otra vez ¿Me encontraron hoy? Si no, vuelvan a mirar ¿Me ven ahora? Aquí estoy La historia de hoy era de una puerta hacia los problemas Cuando Módulo cruzó Sí que había problemas del otro lado Meterse en problemas es fácil Pero salir es difícil Cuando sientan que están ante una puerta hacia un problema Deténganse Y no entren Adiós Adiós ¡Gracias!